El político y el científico por Max Weber 17 la ciencia como vocación 5 en esos casos cuando haya que referirse a la democracia será menester presentarla en sus distintas formas analizar su funcionamiento acotar las consecuencias que cada una de ellas tiene para la vida contraponerlas a las normas antidemocráticas de ordenamiento político y tratar de que en la medida de lo posible el auditorio se encuentre en situación de discernir sobre su forma de posición su toma de posición a partir de sus propios ideales básicos no obstante el verdadero maestro habrá de cuidarse mucho de inducir hacia una posición determinada a sus alumnos aprovechando de su autoridad como catedrático no deberá hacerlo ni directamente ni por medio de sugerencias pues aquello de dejar que los hechos hablen por sí implica la forma más desleal de ejercer presión sobre los circunstantes por qué razón no debemos incurrir en esa falta tengo por sabido que algunos de mis muy estimados colegas entienden que es imposible practicar esta autolimitación y que aunque así no lo fuera ella redundaría en un puro capricho a buen seguro que no es posible que a nadie se le indique científicamente y de antemano sus deberes como maestro y lo único que se le puede exigir es la probidad intelectual necesaria para concebir que existen dos tipos de problemas cabalmente heterogéneos de un lado la comprobación de los hechos la determinación de contenidos lógicos o matemáticos o de la estructura interna de los fenómenos culturales del otro la respuesta a la pregunta con respuesta a la cultura y sus contenidos concretos y en esencia la orientación en cuanto al comportamiento del hombre dentro de la comunidad cultural y de las asociaciones políticas de no faltar a quien pregunte la razón por la cual no deben no deban tratarse en las aulas los problemas inherentes al segundo tema habré de responderle que ello es debido a la simple razón de que las aulas no son tribunas de profetas o demagogos unos y otros ya recibieron este consejo vayan por las calles y plazas y hablen públicamente es decir habla por donde quiera se te pueda criticar en el aula el catedrático se halla en el uso de la palabra ante el silencio de sus alumnos para cursar su carrera es obligación de los estudiantes asistir a las clases impartidas por el maestro sin que les esté permitido expresar puntos de vista opuestos es de mi parecer que entraña una absoluta falta de responsabilidad el que un profesor tome ventaja de sus prerrogativas para influir en los estudiantes transmitiéndoles sus propias opiniones políticas en vez de limitarse a cumplir con su misión específica la de suministrarle sus conocimientos y su experiencia científica claro está que siempre es posible que tal o cual profesor llegue a prescindir sólo a medias de sus simpatías políticas y menos mal porque de no hacerlo quedará expuesto a las más agudas críticas de su propia conciencia en definitiva este hecho no prueba nada la obligación de buscar la verdad conlleva también posibles errores puramente objetivos que naturalmente no suponen un argumento en contra de su consecución es el interés científico además el que me mueva condenar semejante actitud teniendo en cuenta la obra de nuestros historiadores me comprometo a ofrecer la prueba de que donde quiera que un hombre de ciencia permite la introducción de sus juicios propios de valor renuncia a tener una comprensión plena del tema que trata esta cuestión por lo demás rebasa de sobra el tema que estoy tratando y merecería de por sí un tratamiento más prolongado limitándome a considerar la posibilidad de imponer un criterio homogéneo de evaluación a un católico y a un mazón asistente a un curso sobre formas de gobierno las distintas iglesias o la historia de las religiones encontraré que no existe tal posibilidad pero a pesar de ello mi deseo como profesor deberá circunscribirse al intento de ser tan útil al católico como al mazón por medio de mis conocimientos y métodos aunque bien podrían ustedes objetarme y con razón que un católico convencido no aceptará jamás los hechos expuestos por su profesor en lo que atañe a las circunstancias que dieron origen al cristianismo debido a que aquel no comparte sus puntos de vista dogmáticos siendo esto del todo cierto la diferencia subsiste y se ciñe a lo siguiente la ciencia sin supuestos previos rechaza toda implicación religiosa y no acepta como tal ni milagro ni la revelación de aceptarlos traicionaría sus propios presupuestos mientras que el religioso cree tanto en el uno como en la otra la ciencia sin la ciencia sin supuestos previos no exige nada menos pero tampoco nada más que el acatamiento de que si debe explicarse a través de ella el origen del cristianismo sin tener en cuenta para una explicación empírica no tienen valor casual debe explicarse precisamente en la forma que corresponda de manera que quien lo acepte no tenga que faltar a su fe pero entonces llegará a tener sentido la aportación de la ciencia para aquellos a quienes los hechos les son indiferentes y para aquellos que sólo consideran la toma de posición en la práctica quizás sí por lo tanto por lo pronto nos encontramos con que lo primero que el profesor debe proponerse es enseñar a sus discípulos a que acepten los hechos incómodos es decir aquellos hechos que a ellos les resulten incómodos para la corriente de opinión que comparten y en general existen hechos de esta índole en todas las corrientes de opinión sin exceptuar la mía propia cuando un profesor se impone ante su auditorio obligándolo a ello creo que le está procurando algo más que una simple aportación intelectual ya que si dijera aportación ética sería incluso caer en la inmodestia pese a que pueda aparecer un patetismo exagerado para calificar algo evidentemente tan pueril hasta aquí sólo he expuesto ciertas razones prácticas dirigidas al maestro en calidad de consejo a fin de que se abstenga de imponer sus propias posturas a sus discípulos sin embargo no sólo hay que tener en cuenta estas razones lo que impide sostener una defensa científica con respecto a las posturas prácticas salvo en los casos de que se trate de especificar los medios más convincentes para lograr la finalidad antes indicada estriba en causas mucho más profundas es una defensa que resulta absurda en principio debido a que los diferentes valores existentes se encuentran ya librando entre sí un combate sin solución posible el viejo mil aún cuando no es mi intención elogiar su filosofía expresó cierta vez y en esto le doy la razón que cuando uno se sale de lo puramente empírico cae en el politeísmo se diría que tal afirmación peca de superficial y paradójica sin embargo contiene una gran verdad si algo hay que hoy en día sepamos bien es la antigua verdad aprendida una y otra vez de que existe algo que puede ser sagrado sin que se amenestan precisamente que sea bello incluso porque no lo es y a la medida en que no lo es ustedes pueden hallar referencias acerca de eso en el libro 53 del libro de isaías en el capítulo 53 del libro de isaías así como en el salmo 21 asimismo sabemos que no sólo algo puede ser bello aunque no sea bueno sino precisamente por aquello por lo cual no lo es esto lo hemos sabido de nuevo con niché además lo encontramos hecho realidad en los poemas de bodele en el libro que denominó las flores del mal en suma la verdad de que algo puede ser verdadero aunque no sea ni bello ni sagrado ni bueno forma parte de la de la sabiduría de todos los días sin embargo estos casos no son sino los más elementales de esa batalla sostenida entre los dioses de los diferentes sistemas y valores ahora bien hay una cosa que está fuera de mi alcance como es posible que se pretenda decidir científicamente entre el valor de la cultura francesa y la de la alemana en este caso se trata también de diferentes dioses que luchan entre sí y para siempre sucede aunque en distinto sentido lo mismo que ocurría en el mundo antiguo cuando éste todavía no se había liberado de sus dioses y demonios al igual que los helenos ofrecían sacrificios primero a afrodita después a apolo y sobre todo a los dioses de sus propias ciudades lo mismo ocurre hoy aunque el culto se haya desmitificado y no tenga ya la plástica mítica pero íntimamente verdadera que poseía en su forma original sobre estos dioses y su lucha eterna decide el destino y no ciencia alguna lo único que se puede comprender es qué es lo divino en un orden u otro o para un orden u otro aquí concluye todo lo que desde la cátedra se puede decir sobre el asunto lo cual por supuesto no significa que con eso el problema vital quede concluido son otros poderes muy distintos de los de las cátedras universitarias los que tienen aquí la palabra quien se atrevería a refutar científicamente la ética del sermón de la montaña o del principio que ordena no resistirás al mal o de la parábola que aconseja ofrecer la otra mejilla y sin embargo es evidente que desde un punto de vista mundano esta es una ética de la indignidad hay que elegir entre la dignidad religiosa que aquí se ofrece y la dignidad viril que dice debes resistir al mal pues de lo contrario serás responsable de su triunfo según la postura básica de cada uno uno de esos principios parecerá divino y el otro diabólico a cada individuo le corresponde discernir en cuál de ellos para él está dios y en cuál el demonio algo semejante acontece en los demás órdenes de la vida la grandilocuencia del racionalismo de una vida con ética y ordenada sistemáticamente cuya resonancia nos llega del fondo de toda profecía religiosa derrumbó el politeísmo para bien del único que hace falta aunque después al enfrentarse a las realidades de la vida en lo interno y lo externo tuvo que responder a tantos compromisos y relativizaciones evidentes a través de la historia del cristianismo hoy en día todo eso se ha vuelto rutina religiosa aquellos innumerables dioses de la antigüedad que fueron desmitificados y se encuentran ahora transformados en poderes impersonales se levantan de sus tumbas dispuestos a dominar nuestras existencias y siguen su incesante combate entre ellos esta rutina es lo que para el hombre actual y sobre todo para la gente joven resulta tan rígido y todo el afán desesperado para hallar la vivencia proviene de un agotamiento una debilidad que no es más que la ineptitud para mirar de cara el severo rostro del destino de nuestros tiempos sin embargo el destino de nuestra cultura es el hecho de tomar nuevamente conciencia precisa de esta situación a la que dejamos de percibir cegados por todo un milenio debido al encauzamiento supuestamente exclusivo de nuestro proceder en función de la magnificencia del patos de la ética cristiana